Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en el más reciente lanzamiento de ASUS. Mayra, cuéntanos de qué se trata. Claro que sí, a todos los amigos de TechCetera estamos lanzando al mercado colombiano la ASUS ZenBook Duo 2024, un dispositivo que viene a reinventar y va en busca de la productividad, pero cuando lo vemos así vemos un dispositivo normal, pero si quitamos el teclado tenemos dos pantallas OLED de 14 pulgadas que nos va a permitir ser mucho más productivos, sobre todo enfocadas en esas personas o profesionales que buscan una segunda pantalla para llevar su día a día. Mayra, vi algo que me impactó ahorita y es, ¿estamos hablando de un AI PC? Puede decirse, digamos que no está al 100%, pero viene a la mano integrado del nuevo procesador Intel Core Ultra 9 de Intel que viene impulsado por toda la inteligencia artificial y ciertas características que hemos desarrollado desde ASUS con esta tecnología. Ahora sí, Mayra, cuéntanos con lujo de detalles para quién es y para quién no es esta belleza. Claro que sí, pues digamos que va dedicado a sus consumidores que buscan doble pantalla, que tienen una pantalla externa o aquellos que pues buscan innovación obviamente en sus dispositivos. Esta ASUS ZenBook Duo pues viene con los últimos procesadores de Intel, un Ultra Core 9 impulsado por la inteligencia artificial, gráficos Intel R que pues nos van a hacer rendir mucho más el dispositivo y comparados con la generación anterior son 2.5 mucho más rápidos. Entonces vamos a tener imágenes mucho más nítidas, más rápidas y va ayudado de dos pantallas de 14 pulgadas con tecnología OLED en 3K. Entonces acá ya estamos hablando de un dispositivo con 500 nits de brillo y una tasa de respuesta de 0.2 milisew. Mayra, hace un tiempo yo probé uno de otra marca y todo el mundo se escandalizó y dijo, oiga, dos pantallas eso debe comer demasiada energía. ¿Cuánto le dura la batería? Tenemos una batería de 13.3 horas usando las dos pantallas y viendo videos y en temas de productividad o trabajo de 8.8 horas. Tiene carga rápida que tiene por el puerto Thunderbolt que te permite cargar el dispositivo en 60% en tan solo 49 minutos. Ok, o sea tenemos un puerto ultra rápido. Thunderbolt 4. No nos va a hacer falta más puertos, o sea, porque vimos otro de Asus antes, un plegable, era muy bonito pero pocos puertos. Creo que sí, tenemos un puerto USB tipo A, puerto Jack que se sigue utilizando, dos puertos USB C o esos Thunderbolt que nos van a permitir sacar imágenes y recibe carga también por puerto Thunderbolt. Ok, está muy bonito y desde ya lo podemos encontrar y en cuánto lo podemos encontrar. Claro que sí, el dispositivo ya está disponible en el mercado colombiano, en la tienda oficial de Asus, en cadenas de retail como El Costo, Éxito, Catronics o Palabella y el precio es lo más impresionante que está por 8.999.900. Mayra, en la presentación nos contaban que acepta gestos, ¿no? O sea, no tengo que hacer muchas cosas para precisamente llevar a cabo las actividades que quiero hacer. Si queremos trabajar con las dos pantallas, permitamos el teclado, tenemos con los tres deditos en la pantalla. Seis, ¿no? Seis, tres dedos de cada mano, el teclado virtual. Y esto lo puedo poner en varias facetas, o sea, lo puedo poner más chiquito, puedo sacar sistemas, acá poner también otra tarea que esté haciendo. Y acá todo el... O sea, llevo la multitarea a otro nivel. Exacto, la pantalla se puede llevar a dividir hasta en cuatro partes. Entonces, digamos que vas a tener ocho partes del computador para poder trabajar más proactivamente. Y si no quiero escribir con el teclado, si yo soy de esos nativos digitales que no necesito el teclado físico, puedo sacarlo ahí. Si ya soy más viejito o voy a hacer un texto más largo, puedo traerlo. Viene con el teclado incluido. Hemos desarrollado una tecnología imantada, que pues no se nota casi. Y apenas yo coloco el dispositivo, pues tenemos una laptop tradicional y la segunda pantalla automáticamente se apaga para optimizar el ahorro de energía. Ok. Mayra, la vez pasada cuando yo saqué el de la otra marca. Que tenía un teclado que requería un cargador especial o baterías. Creo que en este caso eso ha mejorado, ¿no? Claro que sí. Pues la ASUS ZenBook, con el mismo cargador del computador, lo podemos cargar por el puerto USB-C. Ok. Adicionalmente viene con un ASUS Pen. Entonces podemos tomar notas en la segunda pantalla con diversas aplicaciones que nos permiten tomar notas de tareas o de alguna cosa que queramos en el momento. ¿Y es mi impresión o puedo usar el teclado de distancia? Puedes usar el teclado de distancia. Entonces acá puedo poner todo, manejarlo a todo el gusto del consumidor. Bueno, y lo que a la gente le preocupa más, la garantía. Garantía de un año. Tiene certificación de grado militar 1810, entonces que nos va a permitir golpes ocasionales, caídas, altas temperaturas para tener un dispositivo de larga vida. Mayra, yo vi que además de la NPU, ustedes trajeron de los smartphones algo que me parece increíble, dada la cantidad de pantallas que tienen, y es el Corning Gorilla Glass. Claro que sí. Esto nos va a permitir tener una pantalla mucho más rápida, también mucho más durable, porque no se nos va a marcar las huellas, es mucho más durable, como lo dije ya rebundantemente. Entonces vas a tener una inversión a largo plazo que va a ser óptima, por así decirlo, porque vemos que a veces cuando utilizas dos pantallas vas a decir, no, puede ser muy endeble, pero mediante esta tecnología pues vas a tener toda la seguridad de que los dispositivos y las pantallas van a ser por un largo tiempo de duración. Perfecto Mayra, muchísimas gracias. No, a ti.